Huele muy bien en los ensayos, ya la pituitaria se ha revolucionado. Hoy vamos con un estofado de marisco con judías verdes. El profesor de la Escuela de Hostelería del Sur, en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, Alfredo Gil Martínez y dos de sus muchos alumnos, Ainhoa y Neira, van a ser los ejecutantes. Alfredo, empezamos a contar ya. Perfecto. Nido de judías verdes. Empezamos con la judía, que es lo que nos va a hacer la base, el soporte. Finalmente, como veis, estamos haciendo un corte en juliana muy finita. ¿En juliana? Es un corte en tiras finas. Muy bien. Muy bien, vamos entrando. Entonces, pues bueno, lo que tenemos, esta es la clave del plato, el corte en juliana, para que luego ese sustento no se nos abra. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es muy finito, muy finito, muy finito, aunque se pierda un poquito de tiempo, pero luego, si quedara grueso, al ir a ponerlo en el molde se nos abriría y estamos perdidos. A mí tan finito me dan ganas de comérmelo crudo, Alfredo. No. No puede ser. No puede ser. Ni una crudite, ni una ensalada de estas típicas con judías, ni con brotes, ni nada. Por una sencilla razón, la judía verde tiene una sustancia tóxica que se llama Fasin, P-H-A-S-I-N, y esa sustancia tóxica, si te la tomas en crudo, puede dañar a nuestro organismo. Anda. Solamente esa sustancia desaparece en la cocción. ¿Has visto, Pilar, lo que aprendemos? Sí. Si eres tan amable, Ainhoa, vamos a llevarlas ya a la perola con agua hirviendo para blanquear, ¿no? Blanquear, cocer, para que pierda esa sustancia que hablábamos antes. Oye, Concha. Cuatro minutos. Vale. Un segundo, Alfredo, que quiere saber algo más, Pilar. Dime. Pregúntale a Alfredo, ¿qué verduras sí podríamos comer en crudo? O qué hortalizas, por ejemplo, la zanahoria, el apio. Pregúntale a Alfredo, sin riesgo. No hay ningún problema, espinaca, por ejemplo, la típica de una ensalada, y las clásicas, una zanahoria, una cebolla, todas estas. La única, la más peligrosa, es la judía verde. Muy bien, pues atentos, ya lo sabemos. Una vez cocida, mirad cómo queda. Cuatro o cinco minutos. Ahora hay que saltearla, ¿no? Exactamente, lo que vamos a hacer es saltearla, aceite de oliva, obviamente, nuestro producto nacional, nuestra seña de identidad. Y lo que hacemos es añadir las judías, las salteamos rápidamente, las movemos un poquito, sazonamos ligeramente, aunque en la cocción ya tiene agua con sal, pero las vamos a saltear ligeramente para darle ese toque ya crujiente. Hemos dado cocción y ahora le vamos a dar ese toquecito al dente. Mientras ellas se van haciendo, atendemos las setas. Exactamente, esas de ahí, vamos a coger una sartén nueva. Bien, lo tenemos, toquecito. ¿Setas pueden ser de temporada, pueden ser en conserva, pueden ser congeladas? ¿Hoy qué tenemos? Hoy en día las tenemos de todos los aspectos, deshidratadas, congeladas. Aquí tenemos setas y taques, están todas lavadas, con una brochita, con un trapo húmedo, nunca con agua, porque entonces perderían todo su poder, todas sus sustancias nutritivas, porque la seta se compone en su 80% de agua. Por lo tanto, lo que hay que hacer es siempre, siempre limpiarlas, bien con brocha, bien con un trapito humedecido. Tenemos, como decías, tres variedades, seta de chopo, sitaque y luego también tenemos boletus, otra de las ricas ricas. ¿Estás cortando en, cómo se llama esto? Mirepoa. ¿En midepoa? ¿Qué significa eso? Mirepoa es un corte entre lo que sería un cuadradito muy finito y unos cuadraditos un poquito más grandes. Han concluido el curso, como veis, consorzados, vamos. Estamos poniéndoles a prueba, concha, ¿eh? Estamos ahora salteando las sartén. Salteándolas, hemos puesto la sartén, aceite y las vamos a saltear. Mientras vamos salteándolas, tranquilamente, que se vayan cocinando, vamos a empezar a hacer el relleno de este bolobán. El bolobán, que es el ingrediente principal, el marisco. El marisco, obviamente, estamos en temporada de vigilia, estamos en época ahora de vigilia. Y tenemos una sartén, le hemos echado mantequilla, podríamos utilizar aceite de oliva también. Y lo que vamos a hacer aquí es dorar marisco, marisco que se compone de pulpo, langostino y vieira. Si no tenemos en casa marisco, vieira, que a veces es más complicada de conseguir... Vieira, que es el pescadito de la concha y demás, bueno, pues si no, si productos más baratos... Eso es, me lo has pillado, Alfredo. Hombre, lo que hacemos es el que nos guste. Esto es como todo, al gusto del consumidor. Podemos emplear rape, podemos emplear merluza, podemos emplear pez de espada, el que nos guste, el que nos guste. También queda muy bien con gulas, por ejemplo, unas gulitas salteadas con ajo, haciendo después como un sombrero final, quedan fenomenal. Estamos dorándolo, estamos marcándolo. Lo que vamos a hacer también es sazonarlo, porque hay algunos ingredientes, el pulpo sabemos que se cuece sin sal. Siempre se cuece con agua y ya está. Ojita laurel, algunos, pero yo solamente lo cuezo con agua solamente. La vieira también viene sin sazonar y el langostino sin sazonar. Lo doramos todo bien, 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 le ponemos al puntito de sal. Estamos utilizando sal maldo, sal fina, nos podría resultar igual de bueno. Y una vez que quede marcado, eso que es tan espectacular, el flambeado. El flambeado. Pregúntale, pregúntale. Flambear, por favor, ¿con qué finalidad se flambea? Pues flambeamos con la finalidad de glasear la sartén. ¿Y glasear? Mira, mira, qué bonito. O sea, que esto no es baladí, lo de hacer la llamita aquí para que en la tele se asusten. ¡Ay, que se queman! No, ¿por qué se hace? Glaseamos para recoger todos los jugos que el marisco anteriormente ha dejado pegados a la sartén. Perfecto. Importante una cosa, la campana siempre apagada, en casa y en cualquier lugar, porque la campana, al ser aspiradora, absorbería también la llama y podría quemarnos, si hay algo de grasa o lo que sea, nos podría quemar y salimos ardiendo. ¿Vale? ¿Está llegando ya el momento de echar la nata o todavía no? No, ahora retiramos. Lo vamos a retirar, vamos a cortarlo para que nos entre luego bien en ese bolobán de judías y ahora llega el momento de hacer la salsa a continuación. Mientras vamos a cortar el marisco, ¿no? Sí. Yo quiero hacer otra pregunta de estas, de palabras. Escandallos, echa la nata. Venga, echamos la nata y que se vaya haciendo... Reducimos a fuego fuerte, rectificamos y que se llama a punto de sal, pero hay gente que le gusta más sazonado, menos sazonado. Yo prefiero dejarlo así, ya con el gustito del brandy y demás, suficiente. Vaya, ahora pues que se vaya consumiendo la nata. Las setas se están salteando, se están cocinando y ahora vamos a ir mientras cortando también el marisquito. Y mientras corta Alfredo Gil Martínez, como dice, por mi madre, di también Martínez, el profesor de la Escuela del Sur, aquí en el pozo del tío Raimundo, mientras él corta el marisco, yo quiero contaros de él que es autor de este libro, Escandallos de productos culinarios. Escandallos, yo no he conseguido todavía aprender exactamente lo que es. Que te lo digan ellos que han hecho cientos este año. ¿Qué es escandallo que no se nos salga? Cuéntamelo. Pues un escandallo de un plato es lo que sería la valoración económica, ingrediente por ingrediente. En este libro en concreto lo tenemos para cuatro raciones y luego dividiéndolo entre los cuatro, nos sale la ración individual. ¿Por cuánto sale este plato, maestro? Aproximadamente por unos 11 euros podemos tener cuatro raciones fácilmente. Cuatro raciones por persona tres y pico. Es barato. ¿Qué te parece si incorporamos ya? Dejamos reducir un pelín más porque si no se nos cocería y se nos pasa bien. No tenemos tiempo, estamos en el territorio de la tele. Lo siento. Que luego se enfadan los espectadores conmigo. Me gusta explicar mucho, se nota que soy docente. Pero es un placer escucharte. Lo que pasa es que tenemos los tiempos. Aquí, emplatando. A ver, el emplatado aquí tiene también su miga. Estamos hablando de un bolobán. El bolobán yo entiendo por bolobán otra cosa, pero tú también nos expliques. Yo lo que estoy haciendo aquí es la forma del hojaldrito. El caparazón ese que hace el bolobán, el círculo, pues es lo que vamos a hacer, pero lo mismo, pero con judías verdes. Entonces, echamos judías, bien, que cubra. Hacemos una especie de base aquí para que descanse nuestro ingrediente principal y lo vamos echando. ¿Lo va a echar Neira o...? Sí, lo echa Neira y también Ainoa. Y mientras ellos... Vamos a dar un golpe de cocción a las setas también. Ajá, hay que mezclarlo todo, que no se nos olvide. Estamos hablando de un estofado. Estofado, guarnición, la seta, ingrediente principal. Vamos echándolo. Vale. Y mientras vemos cómo se acaba de montar el plato, yo quiero poner el broche final a esta semana de encuentros gastronómicos. Cuéntanos tú, ¿la finalidad de ellos? Sé que aquí han estado cocinando maestros de maestros. Han estado cocinando maestros porque ellos ya terminan sus prácticas. El 26 de abril se van a sus prácticas, a sus centros de trabajo. Y hoy ya están cansados de vernos todo el año. Tienen los docentes dándoles los mismos platos, dándoles las mismas recetas. Y la idea es buscar los messis, los cristianos ronaldos de esta profesión. José Andrés Madrigal, Diego Guerrero, María Mestanza... Exactamente. Y vamos a... ...en el restaurante Landau, siempre lo tradicional también. Porque aquí se puede venir a comer. Por supuesto. Esto también, en la escuela de hostelería siempre es garantía. Vamos a probar esto. Tiene buena pinta, Concha. Cuéntanos cómo está. Pues mejor sabe y oler. Como empatía. Qué rico. Enhorabuena todos. Venid conmigo. Aprobados todo y con nota. Por supuesto. Hemos aprobado. Hemos aprobado. Hemos aprobado.